Cuba Información Los habitantes de Guatemala y Nicaro, dos de los asentamientos poblacionales del municipio de Mayarí más afectados por el huracán AIC, recibieron a la Brigada Artística Nacional que proveniente de Holguín llegó a estas localidades con su mensaje de amor y solidaridad. A la firme voz de la actriz Corina Mestre se unieron las actuaciones de los payasos Litonta y Tontolín, la magia del mago Ascui, la actriz Coralia Veloz y el trovador Ireneo García, la musicalísima Beatriz Márquez junto a Pancho Amat y su cabildo del son y las siempre bienvenidas canciones de Buena Fe. El toque de humor llegó con Diego Álvarez, Cortico, el dúo Holguinero Jaque Mate y Osvaldo Doiñadios interpretando su conocido papel de Pipo Pérez. Uno sabe que lo que está haciendo es lo necesario para que la gente se alegre, disfrute, pero uno está con el corazón encogido por todo lo que está viendo, aunque estamos seguros que vamos para adelante. Nosotros por nuestra parte pues trataremos de hacer otras iniciativas que también puedan de alguna manera complementar o paliar dentro de lo posible, aunque sea un poquitico, algo que les pueda traer fe, que les pueda traer, no sé, una mejoría a las personas que han sido afectadas por el ciclón, que en esta provincia son muchos, muchos, muchos. Nada, decirles que pueden contar con nosotros cada vez que sea necesario. Artistas de pueblo que no pensaron dos veces en ofrecer lo mejor de sus creaciones a personas que, aún después de pasar por momentos difíciles, supieron agradecer tan noble gesto. Desde Mayarí, Holguin, Ernesto Medina, Fran Almira y José Vázquez Ferreiro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tengo una forma más de adornarte la vida.